Unión, canario de la cruzón, saque la pañil que pactó en tumba las Chiapas. Xpus Unión, a Bamekpus Uní, y a Icabájeñi, Bamekpus Ajoní Lázaro Cárdenas del Río, suyulbo ycha año, ocozocuautra de Espinosa, ocoiza a Ciapas. Ole, di Iliqín, ikiín elacitán choul, ykotiántzak bechánti, péteu lo páñil. Ole, comacchi chanh, mi kelti ñu, elacitán choul, commechunichi yo-dúch, cuhúlbo juuhle, ce tzuán mi conteli, co-wélel che yam, péchuk ojerkpé, El yo es otro, un trabajo, un trabajo. El guay, un buen mucho, un trabajo. Los trabajos, los trabajos, los trabajos, los trabajos. Los trabajos están en la vida de los trabajos. El que viene por su vida, por su vida, por su vida. musical. Soy canario de la cruz, soy maestro bilingüe en el sistema federal, bilingüe de nivel primaria. Doy clases en la localidad Lázaro Cárdenas del Río, en Ocosocuautla de Espinosa, conocido también como Coita. En este día a día de nuestra lengua Choli y de todas las otras lenguas del mundo, quiero decir, mi lengua es abrigo en el frío invierno de lo cotidiano. Es una casa donde me resguardo del frío, ahí platico, ahí reflexiono, ahí como allí bebo, descanso cuando estoy cansado, sueño. No es en vano convivir con ella, tampoco de vivir con ella, porque a partir de ahí, a partir de ahí se gesta mi existencia, tiene sentido mi vida. Muchas gracias. Gracias.